La Audiencia Nacional Española confirmó hoy en un auto judicial la extradición a México del presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, preso en una cárcel de Palma de Mallorca. Esto porque se agotaron el proceso judicial y las garantías del detenido, con lo que se prevé que en las próximas semanas, incluso días, finalmente se le traslade a nuestro país por las autoridades españolas. La sala de lo penal del órgano judicial español explicó que se confirma la entrega del empresario al entender que los delitos por los que es reclamado por la justicia mexicana también son delitos perseguidos en España, con lo que concurre por ello el principio de doble incriminación. Los magistrados españoles explicaron que la justicia mexicana investiga cuatro transferencias económicas emitidas entre junio y noviembre de 2012 de Altos Hornos de México a la empresa Tochos Holdi vinculada al exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, por un importe de 3.4 millones de dólares. Agregaron que en noviembre del mismo año, Lozoya adquirió un inmueble en una zona residencial de la Ciudad de México y un mes después, una vez designado director general de Pemex, propuso rehabilitar y después adquirir una planta para producir fertilizantes, la cual es propiedad de Altos Hornos de México, que llevaba inactiva 14 años y que se adquirió por 275 millones de dólares, cuando su valor se había fijado en alrededor de 58 millones de dólares. La justicia española confirmó que los hechos investigados constituirán los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, fraude y malversación de caudales públicos.